La foto que sube y te esconde diciendo que era tu cielo Yo te conozco también, si te estoy pa' darme cero No te diré quién, pero llorando pa' mí te vieron Puede que no te haga falta nada, aparentemente estás Agua de maldaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que postreas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente estás Agua de maldaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que postreas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero no te haces mal Deja de ver ¿Contra quién es? Yo lo tengo, creo La foto que sube y te esconde diciendo que era tu cielo Yo te conozco también, si te estoy pa' darme cero No te diré quién, pero llorando pa' mí te vieron Puede que no te haga falta nada, aparentemente estás Agua de maldaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que postreas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero no te haces mal Porque el amor no se compra a contar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!